Buenos días estudiantes, vamos a ver el tema de números enteros, correspondiente primer tema visualizado en este segundo momento pedagógico. ¿Qué son los números enteros? Se conoce como números enteros o simplemente enteros al conjunto numérico que contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al cero. Este conjunto numérico se designa mediante la letra C. Por ejemplo, si nosotros queremos medir distancias bajo el nivel del mar, sabiendo que el nivel del mar es cero, una persona que puede nadar o un pez que puede nadar menos 50 metros bajo el nivel del mar, se tomaría como un número negativo, menos 50. Y si un pájaro vuela por encima del nivel del mar, 10 metros, serían más 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Como el número positivo. El conjunto de los números enteros se representa por la letra Z. Y viene dado de la siguiente manera. Z, que van desde los menos, en menos infinito, pasando por el cero, hasta el más infinito. ¿Ok? En la recta numérica tenemos, de izquierda a derecha, los números negativos. Perdón, de izquierda a derecha, los números positivos, representados por el color azul. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y de derecha a izquierda tenemos los números negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Representado por el color rojo. Operaciones con números enteros. Para efectuar operaciones con números enteros, se tomará en cuenta la regla de los signos. El primer caso de la regla de los signos es, signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Primero, tenemos más 6. El primer ejemplo es más 6, más 7, más 8, más 11 y más 12. Entonces, si nosotros lo sumamos, o sea, como se lo van a sumar porque todos tienen signos iguales, ¿ok? Nos quedaría más 44, ¿ok? Con el signo positivo adelante. El ejemplo sería, menos 45, menos 67, menos 43, menos 20 y menos 10. Eso es igual a menos 185. ¿Por qué? Porque se suman todos los números. Así tenga signos negativos, se suman todos. Y vamos a dejar el signo negativo adelante. Sería 185. Segundo caso. Signos distintos se restan y se deja el signo del número mayor. Ejemplo. 34, más 86, menos 56, menos 70, más 106, menos 119. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Primero, vamos a separar el signo positivo y el signo negativo por una línea vértica. Segundo, se escriben los números positivos y negativos debajo de cada columna correspondiente. Por ejemplo, el primer número positivo es 34. Así no tiene signo, se sobreentiende que es un signo positivo. Sería 34, el otro positivo es 86 y el otro positivo es 106. Y los negativos siempre van a tener el signo negativo adelante. Sería menos 56, menos 70 y menos 119. Si yo efectúo ambas columnas, nos quedaría que la suma de 34, más 86, más 106, es 226. Y la suma de 56, menos 56, menos 70, menos 119, es menos 245. ¿Ok? Quedándome un número positivo y un número negativo. Si yo aplico la regla, quedo dos números de diferentes signos. Se restan y se coloca el signo del número mayor. En este caso, el número mayor entre 245 y 226 es 245. Y el signo que tiene 245 es menos, por lo tanto, me queda signo menos. Y efectuamos la operación, 245 menos 226, sabiendo que la resta siempre es el mayor menos el menos. Por lo tanto, me queda menos 10 y 2. Vamos a ver ahora ejercicios con signos de agrupación. En la operación, ejerce más un signo de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves, se eliminan en orden, empezando por los más internos. Si existen paréntesis que están precedidos por el signo más o no tienen signo, se elimina el paréntesis y el signo positivo mantiene, o se sigue manteniendo, el signo que está dentro de los paréntesis. O sea, el signo más no me va a afectar a ninguno de los signos que están dentro de los paréntesis, llaves o corchetes. Si existen paréntesis que están precedidos por el signo menos, se elimina el paréntesis y los signos que están dentro del paréntesis cambian. O sea, que el signo menos me va a cambiar todos los signos que van a estar dentro del paréntesis, llaves o corchetes. Vamos a ver este ejercicio. Tenemos más 2, que está encerrado en el paréntesis, menos, menos 7, que está encerrado en el paréntesis, más, menos 12, menos, menos 11, más 6. Primero lo que tenemos que hacer es eliminar los signos. Como el 2 o el más 2 no tiene signo adelante del paréntesis, se sobreentiende que es más. Entonces, como es más, no me va a afectar al signo que está dentro. ¿Ok? Entonces, como no me afecta, el más 2 me lo coloco igual, 2. Ahora, el siguiente es negativo. Como es negativo, me va a afectar al signo que está dentro. Si el signo que está dentro es menos, me va a pasar a más. El siguiente número es más, o el siguiente signo es más. Como es más, no me afecta el signo que está dentro, por lo tanto me quedan menos 12. Y este menos, que está delante de estos dos números que están encerrados en el paréntesis, me afecta a ambos signos. Que sería, si está en menos, me pasa a más. Y 7 es más, me pasa a menos. Quedándome como 2 más 7 menos 12 más 11 menos 6. Luego se ordenan, como vimos en el ejercicio anterior, el 2, el 7 y el 2. Sumando esto me da 20. Y los negativos serían menos 12 y menos 6. Quedándome como menos 18. Si aplico la regla de los signos, que sería más 20 menos 18, eso es igual, signos distintos se resten, se coloca el signo del mayor. El mayor es más. ¿Ok? Porque el 20 es el número mayor entre 20 y 18. Y ese tiene signo más. Entonces nos quedaría 20 menos 18, es igual a 2. Con su signo más quedaría 2. Ok, vamos a la práctica con un ejercicio que tiene varios símbolos de agrupación. Ok, primero, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Uno, la regla de los signos y que tenemos que ir siempre desde lo más interno, o sea, los símbolos que están a lo más interno, hasta lo más externo. ¿Ok? Entonces, para hacer esta operación, lo que tenemos que hacer es ver qué signo está delante del símbolo más interno. O sea, el símbolo que está en el interno son los paréntesis. ¿Ok? Y el signo que está delante es el menos. Como el signo que está delante es menos, este menos me va a afectar a todos los símbolos que están adentro. ¿Ok? Entonces, este menos me va a hacer cambiar todos los signos que están adentro, tanto del 12 como del 8. Por lo tanto, este 12, como no tiene signo, significa que es más. Si es más, y me va a cambiar por el signo que está aquí afuera, me va a cambiar a menos. De más, siempre pasa a menos. Sería menos 12. Ahora, este más 8, también me va a cambiar. Por lo tanto, si es menos, y este también, y este más, si este más me va a pasar a menos. Sería menos 8. Y los demás símbolos quedan igual. Sería menos 4 con el corchete, este 12 con el corchete, más 2 con su llave, menos 8, menos, y el 8 aquí con su llave, más, menos 14. Ahora, vamos con el siguiente símbolo. ¿Cuál es el otro? El corchete. ¿Ok? El corchete también tiene adelante un signo menos. Como tiene un signo menos, me va a afectar a todos los números, o a todos los signos que están adentro de él. Entonces, si me afecta sería, este como no tiene, significa que es más. Si me queda menos, me pasaría a menos. Este como es menos, y me va a cambiar, me pasa a más. Este, como también es menos, me pasa a más. Y este, como también es menos, me pasa a más. ¿Ok? Y los demás, me quedan exactamente igual. ¿Ok? De este lado, tenemos el 8, como sus signos. Y aquí, el más, 14. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, qué signo está delante del paréntesis. ¿Ok? De este caso de la llave. Más, este signo es más. Por lo tanto, no me afecta a ninguno de los símbolos que están adentro. ¿Ok? Por ser un signo más, no me va a afectar. Entonces, me quedan totalmente igual. 8, menos 12, más 12, más 8, más 4, más 2, menos 6, y de este lado, menos 14. ¿Ok? Ya que tengamos esta expresión sin símbolos, vamos a efectuar una parte que vimos en el video anterior, o en la parte anterior, que es, hacemos más y menos la línea vertical y agrupamos. ¿Ok? Vamos a buscar los signos o los números con signos positivos. En este caso tenemos el más 8, el más 12, el más 8, el más 4, y el más 2. y lo vamos a anotar debajo de la columna de los positivos. En este caso sería 8, 8, 8, 4, y 2. ¿Ok? Y en los negativos, tenemos el menos 14, el menos 12, y el menos 6. ¿Ok? Sería, menos 14, menos 12, y menos 6. ¿Ok? Si nosotros efectuamos esto, ¿qué nos quedaría? 8, más 2, 10, 10, más 8, 18, 18, más 4, 22, 22, más 2, 24. Coloco el 4, y llevo 2, 2, y una que tenía, 2 que llevo, y una que tengo serían 3. Sabiendo que esto es positivo. Ahora, aquí, como todos los signos son menos, ya sabemos que esto nos va a dar negativo. Y sumamos, 4 más 2, 6, más 6, 12, llevo 1, una que llevo, o una que tengo son 2, más una, 3. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, dos signos, de, o dos números con diferentes signos. Este caso sería, más 34, menos 32. Tenemos que ver, cuál es el signo del número mayor. El signo del mayor, entre 34 y 32, es 34. ¿Cuál es el signo del 34? es más, por lo tanto, más. Y efectuamos la resta, sería, 34, menos 32. Si yo resto, 34, menos 32, eso nos da, 2. Sería, más, 2. El resultado final, de esta suma, combinada, o esta resta combinada, es, 2. ¿Qué es el signo del 34? Gracias.